Dios le bendiga hermanos Amén, Amén ¿Cuántos están gozosos? Amén, Amén ¿Cuántos están alegres? Amén Quiero ver cuantos están alegres Quiero que les de un grito de júbilo Para el corazón, Amén Vamos a volver otra vez Uno, dos y tres Un grito de júbilo con todo su corazón Porque es para Dios, Amén Porque este es un día muy especial Un día glorioso Donde nosotros nos vamos a deletar Delante de la presencia de nuestro Dios, Amén Le doy la bienvenida a cada uno De mis hermanos Que en esta hermosa tarde nos están visitando, Amén A esta fiesta gloriosa Porque estamos de aniversario, Amén Es un día muy especial Estamos cumpliendo otro año más De estar trabajando en esta obra del Señor Amén, Amén Así hermanos Que nos vamos a poner de pie Y nos vamos a seguir gozando, Amén Con nuestro Señor Jesucristo, Amén Así le doy la bienvenida a cada uno Y vamos a leer Para comenzar este servicio, Amén Vamos a leer el Salmo 150, Amén Gloria a Jesús Dice la Palabra de Dios Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Así ¿Ya lo tienen? A mí me gusta esperar, Amén Porque me gusta que leamos la Palabra, Amén Amén Ahí siempre el Señor le va a dar una Palabra Porque siempre nos da una Palabra Para eso es la Palabra del Señor Para que nosotros entendamos Cuál es su propósito, Amén Dice así la Palabra de Dios Todos lo vamos a leer juntos, Amén Dice, alabar a Dios en su santuario Dice, alabarle en la magnificencia de su firmamento Alabarle por sus proezas Alabarle, dice, conforme a su muchedumbre de su grandeza Alabarle, alabarle, dice, a son de rocina Alabarle, dice, con asantero y arpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flauta, dice Alabarle con júbilo, dice, mire Resonante, dice Alabarle con símbolo de júbilo, dice Y todo lo que respira, dice, alabe a Jehová O sea, a nosotros, Amén Porque nosotros respiramos Y todo lo que respira viene a alabar a Dios, Amén Porque ahí él dice que anda buscando adoradores Que le adore en espíritu y en verdad Este día es un día muy especial Es un día donde lo venimos a gozar, Amén Y usted es el pueblo de Dios y yo también, Amén Y venimos así como estamos aquí Vamos a estar ahí arriba, Amén Así que esta noche vamos a disponer nuestro corazón para Dios Amén Así que vamos a orar Vamos a poner este servicio en la mano de nuestro Dios Padre que estás en el cielo Te adoramos Señor, te bendecimos Te bendecimos, te damos gracias Señor Por esta hermosa tarde Señor Donde tu pueblo se ha reunido Señor En un solo sentir Padre precioso Porque estamos gozosos Señor Porque te damos gracias Señor Que un año más Señor Nos has dado Señor amado Para poder seguir Señor Dando tu palabra Padre Para poder seguir adorándote Señor Alabando tu nombre Señor amado Porque estas puertas Señor Hasta ahora Señor Ha estado abiertas Señor Porque usted así lo ha querido Padre Gracias Señor Por este año más Señor Y gracias por este pueblo precioso Señor Que usted ha traído Señor amado En esta hermosa tarde Señor Bendice a cada uno Señor amado En el nombre de Jesús Señor amado Que en esta hora Padre Santo Nosotros lo podamos Tendrar Señor amado En esta presencia preciosa Y adorarse Señor Como usted lo manda Señor amado Bendice a cada uno Padre Esos músicos Señor Que es lo que van a traer Esa alabanza Señor amado Que sabemos que va a llegar Señor A tu trono de la gracia Padre Újelo Padre Újelo Padre Újelo de la canta Señor amado Que traje tu palabra Señor amado En el nombre de Jesús y todos los que estamos aquí Señor Esta noche Señor Vamos a adorar Señor Con ese corazón dispuesto Padre precioso En el nombre de Jesús Le damos gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Que usted sea Señor Moviéndose con su Espíritu Santo En este lugar Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor precioso Amén y Amén Gloria a Cristo Esta noche vamos a gozarnos Amén En estas alabanzas Amén Así que vamos a invitar Al grupo presencia Amén Que pase adelante A sus lugares Amén Y a darle con todo ese corazón Que trae para Cristo Amén Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Jesús Amén ¿Cómo están iglesia? Amén ¿Qué pasa si están contentos Que estén en la casa de Dios? Porque nos saludamos Buenos años a otros Para el falso de su asiento Y somos mismos hermanos Salude a otros Que no estén cumplidos Y saluden Y darle bienvenido Se miran muy guapos y muy guapas, hermanos De nada, de nada Estamos felices de poder Celebrando a ustedes las victorias del Señor ¿Cuántos dan un grito de júbilo para el Señor? ¿Cuántos dan un grito de júbilo para el Señor? ¿Cuántos dan un grito de júbilo para el Señor? ¿Qué te digo? Amén Dicen que son ocho de cuatro ¿Cuántas maldades son tus moradas? Hoy he hablado de no sé qué Ejércitos Adela a mi alma y aún desean Tendrán, te desean Los agros de Jehová Mi corazón y mi carne Canta al Dios Vivo amén si creemos en el Señor está en medio nuestro levanta tu mano y lo que estás y le hemos sentido adorarte Señor le digo exaltarte quizás en esta noche estás atravesando algo quizás hay un problema en tu casa una situación pero te invito que en esta noche puedas llevarte de esa presencia de esa fortaleza de Dios que llega en tu corazón y que impresiones a Dios en esta noche con tu alabanza impresiona al Señor con lo que sale de tu corazón te adoramos entre nosotros Dios de Israel y te damos la bienvenida a este lugar reconocemos Señor que sin ti no somos nada Señor reconocemos tu belleza en este lugar y te damos gracias por todo lo que has hecho en estos 13 años adoramos y bendecimos tu nombre y te pedimos la fortaleza de Israel y las 40.31 seguimos esperando en ti porque los que esperan en ti no habrán sus fuerzas porque no no se casará caminará y no se partidará en el nombre del Señor Jesús Amén toda la gloria sea para el Señor en esta noche y lo decimos así en esta noche la gloria es para Él Amén y en esta noche la gloria es para Él 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 y en esta noche la gloria es para Él y a hoy por la eternidad es para Él es para Él es para Él es para Él y en esta noche la gloria es para Él es para Él es para Él Dios Despararé, 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 y en esta noche la gloria despararé, irá ahora y por la desopilidad. Despararé, 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 y en esta noche la gloria despararé. La hora con la eternidad Para él, para él 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 La hora con la eternidad No hablamos de la iglesia que estaba Escribí al avance, Señor, en este lugar Que los hijos reconocemos de verdad, Señor ¡Venimos! Que en esta noche la gloria es para él ¡Venimos! Que en esta noche la gloria es para él La hora con la eternidad Para él, para él Para él, para él Que en esta noche la gloria es para él La hora con la eternidad Para él, para él ¡Venimos! Que en esta noche la gloria es para él ¡Venimos! La hora con la eternidad ¡Venimos! 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 ¡Aleluya! 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 ¿Por habt un Dios ha hecho uno? ¡Aleluya! El soporte de su vida ¡Y ahora que llegan los corazones al mundo el Señor! ¡Adoramos vén con nosotros! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver su forma. Cuando cantamos en esta balanza, no le damos de la victoria de Dios. Que es todo, con el pueblo de Israel. Y nuestro pueblo también simboliza nuestra vida. Así que yo no sé si no sé. Pero cuando digamos, ¡Hey, hey! Que no me salen, griten. Y sepas que Dios tiene la victoria en sus manos. ¡A ver! ¡Vamos a estar aquí! ¡A ver! 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 ¡Increíble! ¡Are people! ¡ mines! ¡ỡ tätä! ¡Andros doyde que nos vayan a cuidar eseño en el vmail ond sumisir a lo 89 ¡Des uniquely my Earth! ¡Éfrica! ¡Es grave, edote, inactuación ¡Gracias por ver el video! 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 El silencio, Carlos. Levantadnos los manos, Santo. Oigan afuera, levantadnos, levantadlas. Por 20 segundos reciben la fuerza de Dios, Dios Santo, mientras todos volvamos silencio. 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 Se supone que confiando, hasta que la noche se volvió, de la mamá y de la voluntad de Dios. En mi vida ha sido más, en mi vida ha sido más, también. En mi vida ha sido más, en mi vida ha sido más, también. 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 La piel disponible en tu corazón y por el mar 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 y en mi vida y en mi vida y en mi vida y en mi vida Amén. 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 El abrazo de las nubes de las manos, no te vayas de este lugar. Y ser compados de tu corazón, en el Espíritu Santo. En salvación de Jesús, ay, perdónenme el Señor. No se saques de aquí con culpa, ay, perdónenme esta noche. Y ser compados de tu corazón, en el Espíritu Santo. Y ser compados de tu corazón, en el Espíritu Santo. Y ser compados de tu corazón, en el Espíritu Santo. No se mienten de perdón, no se mienten de expresión. No se mienten de su espada o madre, pero eres tú presente en cada momento de tu vida. Él estaba con los que no me te hizo daño. Él estaba con los que no me te hizo daño. Él estaba con los que me hizo daño. Él estaba con el corazón. Él estaba con los que me hizo daño. Amén. 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 Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, mostrarte el mortal Señor. Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, mostrarte el mortal Señor. Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor. Seguir tu caminar Señor. Madre que la movida comience a cañar, Madre que los ojos comience a cañar. Madre que la movida comience a cañar, Madre que los ojos comience a cañar, Madre que los ojos comience a cañar. Madre que los ojos comience a cañar, mostrarte el mortal Señor. Madre que los ojos comience a cañar, Madre que los ojos comience a cañar, Madre que los ojos temes a cañar. Señor, grito milagro atrás. Recibe la fuerza del Señor, la fortaleza de Dios para una temporada. Busca la iglesia. Se ha dejado de orar con el Señor. No te rindas en la primera semana, no te rindas en la segunda semana. Busca de hasta que me encuentres. Porque los que me buscan me van a encontrar, es en su padre. Gracias a Dios. 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 Quita todo el tesoro de esta vida, Señor. Para poder correr esta carrera, Señor. Te doy la gloria, Señor. La alabanza y lo abrazo, Señor. bendito sea tu nombre eterno Dios es feliz alabanza de una operación gracias Señor gracias Señor que bendecimos tu nombre que bendecimos tu nombre hermano, entre sí sí que se nos desnó gracias Señor gracias Señor gracias 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 que precioso amén lo hemos delectado amén vamos a ser amén 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 amén